En la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Que calor, que calor, que calor, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor, favor, favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!